¿Qué es la Fundación de Manos Abiertas? Es vulnerable por distintas situaciones de la vida y, como dice bien Madre Teresa, no hay pobreza más grande que la soledad, que la falta de amor. Este es el patio donde juegan los chicos cuando no hace demasiado calor. Y, bueno, tratamos de que acá ellos pasen la mayor parte del tiempo que el clima lo permite porque les encanta estar acá afuera. Porque acá estamos permanentemente preparando las papillas para los más chiquitos, la comida más elaborada para los más grandes. Entonces, bueno, hay ciertos enseres de la cocina que hay que renovar permanentemente. Entonces, tenemos un cocinero a la mañana y uno a la noche y rotan durante los siete días de la semana. Por eso hay cosas que se van deteriorando y es lindo que nosotros podamos ir renovándolas por una cuestión de higiene, más que nada. Para nosotros, cada persona es un rostro, es una persona con nombre y apellido que necesita la colaboración del resto de la sociedad. Entonces, así, mientras haya una sola persona que esté en esa situación, vamos a seguir trabajando para que eso no pase.